No me llaman, no hay mensajes en Twitter, no tengo inbox. Por Dios, ella lo que necesita es macho, y aquí el único hombre cerca eres tú. Yo te propongo aquí una cosa, esto lo podemos superar juntos, aquí me tienes, para lo que necesites. Uno tiene sus 15 minuticos de fama, y los de Antonia ya pasaron. Mire, casi me mato con su tapete, ahí le hago una carta, chao. Una a una, esto que consigo asimilar, que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor de tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte. Y digo lo que quiero y quiero y no puedo, mientras mis argumentos tienen flecha de caducidad. Para bien o para mal. Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola. Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber lo que debes decir, lo que debes saber. Me acuerdo que esa fue una etapa terrible para Cris. Me llamaba todas las noches y conversábamos un montón, porque estaba súper preocupado de cómo decirle a los papás que era gay. Yo lo que sí le dije es que tenía que sentarlos, ojalá en un lugar tranquilo, en la sala, y después de comer, para que la energía estuviera como suave, tranquila, y decirle la verdad, lo que sentía, sin rodeos. Lo que a mí me daba miedo era que me echaran de la casa, que me dejaran de dar comida, que me dejaran de hablar o que no me pagaran la universidad. Y no, yo sé que eso en este momento suena muy dramático, pero es que en ese momento yo tenía como un taco en la garganta que no me dejaba hablar de eso. Me mentalizaba día y noche cómo contarles, practicaba y practicaba. Yo le dije a Cris que fuera donde un psicólogo, para que le recomendara cómo conversar con ellos, pues porque de pronto salían corriendo, o les daba por armar un drama impresionante. Es que uno con 16 años y tenerle que contarle a los papás que es gay, no, y luego para contarle a la familia. Qué tal que por ejemplo los primos no me volvieran a llamar, o que le diera un infarto a la abuela, o que la tía rica y solterona no me dejara la herencia, pues. Yo como buena amiga que soy, le ofrecí mi casa para que se quedara por si lo echamos. Yo hasta le ofrecí que lo lleváramos donde un chamán, y que hiciéramos el yagé, súper importante para poder aclarar las ideas y tener el corazón limpio. Pero como no se deja ayudar. ¿Cómo es que doña Carlina me ha sabido perseguir hasta el lugar donde tenía la cita con un hombre? Que querido, querido, no es que estuviera, pues uno va creando su estatus y definiendo el target. Que si yo lo viera en este momento, le tiraría un par de moneas nada más. Pero bueno, ¿cómo es que llego pues al lugar? Y lo primero que veo es ese bigote puerto gas. La señora es como brava, pero tiene una energía tan armonizadora, que aunque suene contradictorio, es así. Y ha sido la única, a toda su familia, que ha ayudado 100% a Cris. Es que no es que como la señora estaba ya relacionada con el cuento, que como el papá y el abuelo también estaban metidos en la natillera. Mi mamá me fue sacando a carterazos y me monté en un taxi. Todo el camino no dijimos ni una sola palabra, qué drama. Yo pensaba, yo trágame tierra, qué pena con la gente. Pues yo nunca había visto a mi mamá tan brava. Y como que en ese bololo y se le perdió un zapato, pues llegó a la casa sin un zapato. Y se sentó y es que en el sopá. Y yo también me senté y es que a ver qué me esperaba. Cuando de la nada se empezó a reír. Ah, pues se empezó a reír. Ay no, es que cuando Cris me mostró al mancito ese, yo también me morí de la risa. Yo no sé, doña Carolina, cómo hizo para no gozárselo en la cara. No. Ay, pero ella es muy bonita. Le dijo que no, que ella solamente quería confirmar, que ella ya lo sospechaba. Pero que lo que le daba rabia era que no le hubiera contado antes acerca del tema. Lástima que por el lado del papá, la cosa no fuera tan feliz. Incluso doña Carolina fue la que le tuvo que decir. En una de esas conversaciones de papás, metidos en un cuarto, encerrados. Y el señor entró en depresión. Se quedaba hasta las cuatro de la mañana tomando tinto y leyendo la Biblia. Pasaron como seis meses sin una sola palabra, pues mi papá no me hablaba. Yo estaba súper incómodo, pues era como la ley del silencio. O sea, es que ni una palabra. Nosotros no es que fuéramos los más amigos, pues de vez en cuando teníamos una que otra conversación. Pero es que ni una sola palabra. Ay, bueno, cambiando de tema. Miren lo que tengo aquí. Esta ya es la décima. La décima. Ay, no, soy tan feliz. Yo pensé que eso ya no existía, que los hombres que escribían cartas ya se veían extinto. Ay, no. Pues al principio me pareció super out, pero ahora me parece tan romántico, estoy tan feliz. Ay, no, qué dicha. Santi, me asustaste. ¿Por qué me asustaste? Hola. ¿Y cuál es la emergencia hoy? Es que se toalla como que cayéramos en bombas. Ok. Miren la moto, vamos. Vamos. Yo he visto muchas cosas raras en la vida y que otros lo hagan me parece normal, pues. Pero es que mi papá... No, no, no. Es que imagínense que para el museo que vamos a montar en la U, estuve buscando como un montón de checheres, pues como cosas viejas, que hasta donde yo tengo entendido lo guardan en el clóset de mis papás. Entonces, yo empecé a esculcar en esas cosas cuando de un estuche de cachaco salen unas plumas. Pues, o sea, en la ropa de mi papá unas plumas. Eso a mí no me cuadró, obviamente, empecé a investigar. Entonces aquí lo que había en el estuche, cuando me encuentro con un vestido de fantasía, la cosa más espectacular, pues, o sea, con plumas, con lentejuela, con canotillo, o sea, un tocado, evidentemente en un kit de travesti. Dios mío, Dios mío, o sea, yo solamente me, pues me alcanzo para imaginarme a mi papá en ese vestido, con unos tacones de 10 y medio por ahí, pues. Ay, no, no, pues, pero es que mi papá, o sea, Don Ovidio. Ay, no, ¿cómo así? Dígame, por favor, que me van a ayudar, ¿cierto? Oh, Dios. Ve, pero no era mejor preguntarle directamente a Doña Carlina. No, me mata, pues, ella me mata, y si ella le cuenta a Don Ovidio, él me resucita para matarme. Ay, no, Cris, deja el show, pues, Doña Carlis Brava, pero tampoco, yo no creo que ella le vaya a contar. Pero no, yo creo que lo mejor es primero averiguar de dónde salió ese vestido, pues, porque yo no me imagino a Don Ovidio con esa cinturita de gallina en un vestido de lentejuelas. Venga, ¿sabe qué? Deberíamos hacer una cosa. Podemos coger el vestido y lo llevamos donde mi maestro, y él tiene una piedra, la piedra de Amatista, viejo, con eso podemos saber de quién es ese vestido, se lo juro. No, hijo de puta. Yo ya tenía un plan, como siempre, obviamente. Siguiendo las tácticas de Doña Carlina, queríamos seguir a mi papá a ver si sí le gustaba emperifollarse. Bueno, mis queridos investigadores privados, con mucho cuidado que este aquí ya está nuevo, ¿ok? Ay, pero con actitud, pues, es que tenemos una misión. El señor bajó al parqueadero y nosotros salimos de una a la calle antes de que nos pillara. Cogimos un taxi y lo único que le dimos fue como en las películas. Señor, síguese carro. Llegamos, dice que a Carnaval y Fantasía. Y mi papá se baja ahí como si nada, no le da pena de nada el supercampante. Nosotros nos bajamos del taxi a ver si notábamos algo extraño, a ver si se comportaba raro, cosas así. Pero no, no hubo nada extraño, todo normal. Cuando salió, nos tocó salir corriendo, escondernos detrás de los carros. Y cómo es que me caigo un hueco. Y don Ovidio dejó el carro ahí, se fue caminando como tres cuadras, llegó a una peluquería y preguntó por manicurista y todo. Yo me dije a mí misma, Antonia, ¿cómo que don Ovidio sí es? Es que espiar a las personas es tan raro, y a mí me parece una violación de la intimidad tan fuerte. Claro que yo sí tenía un poquito de curiosidad de saber a este señor qué. ¿Qué pasa, Cris? ¿Cris? ¿Qué pasa ustedes dos? Yo estoy notando como cierta tensión en el ambiente y no me está gustando. ¿Fue usted el que le mandó las cartas? Dígame la verdad. Todo se puso más raro cuando salió de la peluquería. Cruzó la calle y se metió un lugar, dizque, piel y color. Dizque con cámara bronceadora decía detrás. Nos devolvimos para la casa, pero yo le dije a este par que no entraran porque yo tenía que hablar con mi mamá. ¿Cómo es que me siento yo con ella y le pregunto? Ma, mi papá es travesti. Y vuelve y juega lo de la risa. Pues, yo no entendía nada, me tocó contarle lo de la persecución que hicimos. Y resulta que don Ovidio le estaba haciendo unas vueltas a doña Carlina, de entregarle un disfraz, de cancelarle unas citas, porque resulta que la fiesta que ella tenía la cancelaron porque se murió la mamá de alguien. Le voy a escribir también una carta para que nos veamos. Pues lo salgo a la campana, pero ni crean que eso se quede así porque yo sé que ustedes me están ocultando algo. ¡Vengan pues! ¡Gracias!